Los cambios en el punto de vista pueden crear dinámicas y lecturas poco usuales de un tema muy común. Estos ofrecen la posibilidad de generar distorsiones visuales que se alejen de la naturaleza cotidiana del objeto real, pero que potencialicen su capacidad significativa. En esta serie de ejemplos se parte fotografiando el objeto desde un punto de vista normal, el cual está a la altura de los ojos y de frente. Al variar el punto de vista, se buscará destacar características del objeto que usualmente no son percibidas. También se pueden generar imágenes irreales usando la relación de nuestro objeto con el resto de la escena. Los planes están relacionados con la porción visible de la escena a fotografiar. Es decir, su elección estará relacionada con la distancia física del fotógrafo al sujeto u objeto a fotografiar y del lente a utilizar. En estos ejemplos se ha tomado una escena utilizando diferentes planos, partiendo de uno panorámico hasta llegar a un plano de detalle. El fotógrafo puede crear distintos significados y sensaciones a través del cambio en el encuadre, puesto que éste modifica las relaciones entre los objetos de la imagen y dota de un orden de lectura de la fotografía. Aquí se muestran algunas fotografías en las cuales se ha cambiado el encuadre para crear diferentes situaciones a partir de una misma escena.